Santo a Dios, rico en misericordia, que entregaste a tu Hijo Jesús por amor a la humanidad. Te pedimos que nos libres del coronavirus e ilumines a los científicos para que descubran el remedio a este mal. Te pedimos por los que han fallecido y por los que están enfermos. Y te pedimos también por los gobernantes para que tomen las medidas sanitarias adecuadas para detener esta epidemia. Te pedimos por los profesionales de la salud para que pongan sus conocimientos al servicio de las personas con amor y competencia. Te pedimos por nosotros para que con generosidad y responsabilidad colaboremos con las medidas que se nos piden. Cuida a Chile y al mundo. La Santísima Virgen María, peregrina de la Arquidiócesis de Concepción. Amén.